Nací en Bolivia, en el departamento o la ciudad de Cochabamba. El viñedo está ubicado en el Valle de Uco, en la consulta, a 900 metros sobre el nivel del mar. Al recibir la noticia que salió premiado, bueno, ser contento es una alegría como para seguir adelante, seguir trabajando, bueno, a ver si podemos aguantar esta época, esta crisis que estamos viviendo. El malo este mío acompañaría un buen asado entre amigos. Dicen que salió un buen día. ¡Gracias!